Gracias amigos por continuar en sintonía de esta emisión de Noticias NBTV. De inmediato nosotros vamos a avanzar con las informaciones más destacadas y en esta oportunidad vamos a ingresar en la triple www.globovision.com para ver qué noticias e informaciones más destacadas nos presentan en este momento y entre ellas se encuentra una importante materia económica y es que el gobierno anunciará nuevas medidas sobre el esquema cambiario con relación a los niveles de exportación el ministro para el comercio exterior e inversión internacional Jesús Farías detalló que la exportación disminuyó un 22% con relación al año 2015 avanzamos con más informaciones destacadas que nos presenta globovision.com y entre ellas está ministro Lobo Nuevo plan de obras públicas generará 85.000 empleos todo esto bajo los esfuerzos que está realizando el gobierno nacional para generar empleos y también la realización de obras públicas a lo largo de este año 2017 en otra información destacada Arias Cárdenas en 2016 invertimos más de 75.000 millones de bolívares parte de las cifras que ofrece en esta oportunidad Arias Cárdenas en otra información destacada entregan documento ante la Nunciatura Apostólica en respaldo al diálogo la Iglesia Católica continúa llamando tanto a la oposición como al oficialismo a encontrarse en las mesas de diálogo para solucionar las diferentes problemáticas que se encuentran en nuestro país avanzamos con más informaciones fundación UCB decide contrato con leones y tiburones también melodía perfecta tenemos una nueva gira con Huaco este año y Jeremix la fama dura poco y hay que aprovecharla al máximo esto en materia de espectáculos avanzamos con más informaciones destacadas Sunde realizó inspección en distribución de alimentos polar en la Yaguara así lo informó la Superintendencia Nacional de Precios Justos Sunde a través de su red social Twitter con el fin de verificar el sistema de distribución de productos en otra información destacada Papa elogia los esfuerzos de Colombia por la paz y pide resistir a la venganza Francisco pide también en su mensaje que se le diga no a la violencia se conviertan en el estilo característico de nuestras decisiones nuestras relaciones nuestras acciones ante la política en todas sus formas declaraciones de el Papa Francisco en otra información destacada en materia política Oscariz la mesa de la unidad democrática está trabajando para su reestructuración la MUT se debe adaptar a los cambios en la sociedad se deben incorporar otros sectores como los estudiantiles los trabajadores sindicales y también la sociedad civil señaló el dirigente de la coalición opositora nosotros en estos momentos vamos a avanzar con más informaciones y es el que el comandante de la SODI en el estado de Lara José Torrealba señaló que desde el motor farmacéutico se están tomando todas las supervisiones y también se están revisando los diferentes centros hospitalarios a lo largo del estado de Lara el comandante de la SODI Lara José Torrealba destacó que en compañía de la viceministra de Salud Linda Amaro están realizando inspecciones a los diferentes centros asistenciales del estado para verificar la distribución de insumos el motor farmacéutico corresponde a uno de los tres motores que se mueven a través de la gran misión de abastecimiento soberano como comandante de SODI he designado al general Canelón al frente de esta actividad del motor farmacéutico y en coordinación con el Ministerio de Salud y en coordinación también con la viceministra Linda Amaro se están realizando una serie de jornadas en cada uno de estos hospitales lo importante allí es realcer la actividad de salud pública a la colectividad larense hemos visto como medicamentos que han sido dotados a hospitales medicamentos que han sido suministrados a algunos centros de atención hospitalaria pues aún permanecen después de haber recibido algún tiempo permanecen en depósito y no son entregados a los pacientes que lo requieran es por eso pues que nosotros dados dentro de lo que es el motor farmacéutico de la gran misión de abastecimiento soberano estamos tomando la supervisión, el acompañamiento y la devolución si es posible estos medicamentos que no están siendo utilizados por esos centros hospitalarios para regresarlos a donde tienen que regresarlos y hacer una nueva redistribución de estos insumos médicos entre otros temas señaló que han ido supervisando empresas tanto a nivel regional como nacional en prueba de la estimulación de producción hemos observado como algunas empresas que no estaban inicialmente involucradas dentro del abordaje y acompañamiento de la gran misión de abastecimiento soberano hemos tenido que irlas acompañando y supervisando cuál es el motivo por el cual estas empresas han dejado de producir algunos elementos que también se conforman para la producción de otros rubros alimenticios la levadura, hemos notado cómo la levadura ha venido afectando a pesar de que hay harina de trigo, a pesar de que hay azúcar a pesar de que hay manteca hemos oído cómo va afectando la levadura a la producción del pan salado que es un alimento también importante para el pueblo larense empresas también como el pollo hemos estado supervisando unas empresas importantes a nivel nacional que bueno, presumimos de algunas actuaciones que no van enmarcadas dentro de lo que es la gran misión de abastecimiento soberano y por eso adicionalmente a las otras empresas repito, las hemos estado acompañando y supervisando para verificar que sus procesos de producción estén adaptados a lo que realmente necesita el pueblo larense Cabe destacar que dichas declaraciones las ofreció en los 222 años del natalicio del Gran Mariscal de Ayacucho quien reporta para ustedes, María Ángel Colmenares Continuando con informaciones destacadas en materia regional la directora de la zona educativa en nuestra entidad, la profesora Mirna Víez aseguró que el proceso de transformación curricular irá en una fase de consulta para los 213 liceos que se encuentran a lo largo de todo nuestro estado laren la cual contará con la opinión de los padres, representantes y por supuesto de los alumnos La directora de la zona educativa del estado Lara Mirna Víez destacó que el nuevo proceso curricular se podría llevar a cabo en el estado luego de reuniones realizadas con padres, representantes y maestros Estamos contestes y conscientes que el proceso de transformación curricular va a una fase de consulta Nosotros requerimos que los 213 liceos del estado Lara opinen, pero que opinen los directores que opinen los padres y las madres que opinen nuestras UVC, nuestros CLP que opinen la organización bolivariana de estudiantes y fundamentalmente que opinen nuestros maestros y maestras que son los encargados de llevar a buen término la ejecución de este tan importante proyecto educativo y esa es la instrucción que desde hace una semana ya giró de manera formal el ministro del Poder Popular para la Educación Una vez recibidas las orientaciones en consulta pública y delante de los medios de comunicación social daremos inicio a esta fase de consulta por la calidad educativa que acá en el estado Lara está ejecutándose el proceso en los tres liceos pilotos en Tamaca, en el liceo bolivariano, Lisandro Alvarado y un liceo bolivariano en la ciudad de Carora Finalmente señaló que a través de la coalición sindical ya conocen cuáles son las instrucciones del ministro de Educación por lo que aseguró que el nuevo proceso de transformación curricular tiene como objetivo fomentar grandes profesionales quien reporta, María Ángel Colmenares En otras informaciones destacadas el proyecto juvenil misionero ofreció un balance acerca de todos los adolescentes que fueron atendidos en el año 2016 no solo en el estado Lara sino a nivel nacional La Asociación Civil Proyecto Juvenil Misionero realizó un balance de los adolescentes atendidos en el año 2016 destacaron que 1.200 jóvenes fueron asistidos cifra que a su juicio ha sido notoria en comparación al 2015 El proceso juvenil misionero al servicio de la arquidiócesis de Barquisimeto presentó un balance de los casos atendidos en Projumi a nivel de los nueve municipios del estado Lara y otras ciudades del país como Caracas, Valencia, Maracaibo, San Felipe, San Fernando de Apure y Margarita destacó que para el año 2016 fueron atendidos un total de 1.200 adolescentes entre desintoxicados, seguimientos, recaídas, abandonos y los que no pudieron ser desintoxicados destacaron que en comparación al año 2015 que atendieron un total de 485 personas es una cifra notoria ya que en el año 2015 habían registrado la mayor cifra en comparación a años anteriores Cabe destacar que según la institución estos casos se presentan por falta de valores en el hogar e incluso puede llegar a afectar la situación del país destacaron que las edades comprendidas que atendieron en el 2016 fueron de 12 años en adelante asimismo puntualizó que por cada 10 consumidores 6 son damas, 7 adolescentes y jóvenes y el resto son adultos para el año 2015 las sustancias estupefacientes estuvieron en el primer lugar sin embargo en el año 2016 se encuentra en evidencia el consumo de bebidas alcohólicas señalaron que muchas personas abandonan el proceso de desintoxicación por falta de recursos económicos aun cuando pacientes son exonerados por la institución poco apoyo familiar y gubernamental en quienes tienen deseo de salir de las sustancias psicotrópicas por ajuste de cuenta y otros porque deciden emigrar sin culminar el tratamiento es importante señalar que en el año 2016 bajaron las estadísticas en personas que buscan ayuda debido a la situación del país por no tener recursos económicos para los procesos médicos y terapéuticos que exige el tratamiento un dato curioso y preocupante es el incremento del resto de los pacientes que no van por problemas de sustancias psicotrópicas pero si en busca de orientación por estar inmersos en la prostitución confusión sexual principalmente en personas jóvenes recordando que estos serán pacientes en situación de riesgo de no ser debidamente orientados finalmente señalaron que para el 25 de marzo adelantaron el décimo tercer congreso antidrogas denominado color esperanza recuperemos los espacios perdidos como herramienta de prevención contra la lucha de las sustancias psicotrópicas destacaron que los jóvenes atendidos comprenden edades de 12 a 13 años afirmando que de 10 casos que le llegan a la institución 6 son damas quien reporta para ustedes María Ángel Colmenares son importantes todas estas actividades que realiza en este caso el proyecto juvenil misionero ya que está rescatando a nuestro futuro el futuro del país con esta información nos corresponde hacer otra pausa comercial pero no se retiren que a regreso continuaremos con esta emisión de noticias NBTV MÚSICA